Música Cada mirada tuya larga, su puñal que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que estoy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche que he muerido voy a amar tu corazón Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Soy un héroe de mentiras, un gigante de papel Amar es quedarse sin fuerza Amar es quedarse sin fuerza Y volver a cantar de una vez que me esto me clava Amar es sentir el incendio que avanza volviendo a vivir Cada mirada tuya larga, su puñal que se me clava Cada vez que me rechazas el impacto de una bala Y saber que estoy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche que he muerido voy a amar tu corazón Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche que he muerido voy a amar tu corazón Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo ¡Gracias!